¿Cómo decide David Alonso, es que no sé si lo que voy a decir es correcto, porque no creo que lo hayas hecho, pero bueno, ahí me corriges. ¿Cómo decide David Alonso dejarle ingeniería industrial? Estudiaste ingeniería industrial en el TEC de Monterrey, que es una maestría. Andabas muy metido en temas gubernamentales, en empresas, pero directamente adentro. Sigues ahorita por fuera apoyando a las empresas. ¿Pero cómo dejas la ingeniería industrial como tal y ahora andas domando caballos? Sí, fíjate, yo fui un becado de preparatoria por calificaciones del TEC de Monterrey, inicié la carrera en el TEC de Monterrey, no me gradué del TEC porque me entró en ese inter la idea de que yo quería ser agrónomo y me cambié a la narro, pero me di cuenta que no era la narro y finalmente me gradué del tecnológico regional. Hice una maestría con especialidad en sistemas de manufactura y al inicio yo decía, ¿Por qué si me voy a dedicar a los caballos? ¿Por qué estudié esto? Con el tiempo le he encontrado sentido.